Una casa en Ibiza o una casa en Nueva York no tiene nada que ver, o en Londres o en el norte de España, en Marbella. Mis casas siempre han tenido el espíritu del sitio. Mi casa es Sebastián, que era una casa con un caserío vasco maravilloso, pero solo admitía muebles ingleses, muebles un poco provenzales, y le metía mueble francés y es que era un horror, había que quitarlo. Sin embargo, mi casa en Madrid, que es neoclásica, de principios de siglo, admite una decoración completamente distinta. Y sobre todo, que tú te identifiques con ella, que digas que a gusto estoy, no que te la ponga otro, que dices, ah, pues sí, mira, parece un hotel, qué decoración, pero resulta que yo no he participado en nada de esto. A mí estas casas modernas de diseño, que todo está impoluto, que todo hace juego con todo, es que me pone, o sea, me da una, no me gusta en nada, me gusta una casa muy acogedora, muy cozy, muy llena de tus cosas, que a lo mejor hay una cursi, otra maravillosa y tal, pero es lo que tú has comprado, lo que a ti te gusta. Cada casa es como una mujer, sabe lo que necesita, qué le favorece, qué rechaza completamente. ¡Gracias!